Refechando con Juan Mita En este reportaje acompañaremos a Juan Mita, un veterinario manchego gran aficionado a los recechos. Primero lo intentará con un ciervo en Berrea y después con un arruí en Murcia. Veremos si tiene éxito en alguno de los intentos. Empezamos la subida casi antes de que amanezca, porque vamos a cazar de arriba hacia abajo, que suele ser más fácil que al revés. Aunque vayamos a empezar a cazar arriba, hay que ir atentos durante la subida, porque no queremos levantar reses. Es una zona también de machos monteses y nos delatamos ante uno a mitad de subida, pero saben perfectamente que hoy no vamos a por ellos, quizás otro día. Seguimos nuestro camino, desviándonos un poco para molestar lo menos posible a las cabras, de las que seguramente veremos más por las colinas de arriba. Bueno, pues acabamos de pegarnos una caminata hasta llegar a lo alto de la sierra y ya estamos aquí descansando un poco para intentar poder localizar el menado por los bramidos que pegué y acercarnos a él. Estamos en una finca abierta y entonces, bueno, la berrea es más complicada y la densidad de bichos es menor y la calidad media-alta. Así que vamos a ver, tenemos suerte y empezamos ya el rececho por la zona mañana. Lo que haremos será rodear el collado por abajo hasta llegar a la zona en la que suponemos hay ciervos berreando. Es inevitable asomarse al viso de vez en cuando. Las vistas desde aquí son espectaculares. Podemos ver Sierra Morena a un lado y el valle de Alcudia a otro. En medio, Sierra Madrona, nuestra zona de caza, igualmente espectacular que las anteriores, con una diversidad de caza fantástica. Mientras vamos andando escuchamos algo entre el bosquete de chaparros, una cierva que pasta tranquilamente, mientras espera la llegada de un macho que la cubra. Hay que esperar a que se vaya para proseguir la marcha. Si se percata de nuestra presencia, puede chafarnos la mañana. Una vez esquivada la cierva, llegamos al lugar que queremos para oír la berrea e intentar localizar a nuestro ciervo. Aquí estaremos un rato orientándonos según oigamos los bramidos. Pero ahora en vez de berrea y ciervos, lo que nos encontramos a 30 metros es un macho montés joven que pasta tranquilamente. Desaparece por un momento y de repente lo tenemos encima, a 15 metros escasos. Se nos queda mirando extrañado, sin saber qué hacer. Es maravilloso tener a una cabra tan cerca. Se nos ponen los pelos de punta. Después de este sobresalto, seguimos a lo nuestro, el ciervo. Empezamos a escuchar berrea en la solana, bajo nuestros pies, pero no conseguimos ver nada. Está todo muy tupido. En un claro de la espesura localizamos una cierva. Hay que estar pendiente de ella porque brama un ciervo cerca y puede que salga al claro en busca de ella. Ahora el que está en el claro es el macho. Se ve irregular y no es muy bueno, por lo que tenemos serias dudas de qué hacer, si tirarlo o no. Podemos intentar bajar y buscarle una mejor posición para tirarlo, pero por otro lado, se puede espantar. Mientras decidimos, aparecen por nuestra derecha unas ciervas en dirección al ciervo. Desgraciadamente estas ciervas nos acaban de chafar nuestra entrada y nuestra posibilidad de abatir el ciervo. No es un gran trofeo y desde nuestra situación es difícil de abatir, así que decidimos abortar nuestra misión y dejar al ciervo que mejore sus cuernas para los próximos años. Esperemos que con el Arruí tengamos mejor suerte. Estamos en Zarcía de Ramos, un pueblo de la Comunidad Autónoma de Murcia, cercano a Sierra Espuña y venimos a recechar un Arruí macho selectivo. Es la primera vez que hacemos este tipo de recechos y hemos elegido para esta ocasión un rifle marca Breno calibre 7x64. Es un calibre centroeuropeo muy utilizado para este tipo de recechos, que se suelen tirar los animales a una distancia de 200 o 250 metros. El rifle lleva una mira 3x12x50 con retícula en segundo plano y creo que nos facilitará bastante el tiro a esa distancia. Últimas las cosas y a disfrutar. Concretamente estamos en la Sierra del Gigante, en los alrededores del Monte Pericay, zona de poca densidad de Arruí, por lo que tendremos que emplearnos a fondo para dar con alguno. Después de tomar café y escuchar los lances de un cazador de la zona, más bien antiguo cazador, pues ya no está para muchos trotes. Sin embargo, conoce muy bien el coto y nos recomienda algunos puntos. Tenemos la zona de Serrata, muy querenciosa para los arruíes al amanecer, para buscar los primeros rayos de sol. Nuestra estrategia a seguir será darle todas las vueltas posibles al coto, visitando los puntos más querenciosos. Empezamos en la Serreta, donde puede haber alguna ruí buscando los primeros rayos de sol. Dado que no hemos visto nada, seguimos y nos acercamos a la zona de las canteras, lugar en el que insistiremos a lo largo del día, porque en la primera e infructuosa visita de Juanma vio a Ruiz por aquí. Nos sale una inocente liebre que corre despavorida huyendo. Pobrecilla, pensaría que íbamos tras ella, pero hoy no. Vamos a asomarnos a la cantera por si hay algún codiciado arruí por el lugar. Nos encontramos en una zona muy credenciosa, como se pueden ver las pistas, y hoy debido a la climatología, lo más fácil es que los animales estén en estos barrancos refugiándose del aire. Así es que vamos a hacer una espera de una media hora a ver si apareciesen por aquí. Las vistas desde la cantera son increíbles. No parece que estemos en la árida región murciana. Se ve que Juanma tiene fe en este sitio y decide hacer una pequeña espera por si algún arruí decide cruzar la monta. Y desde donde estamos tendría un bonito tiro. El arruí es una especie alóctona. Fue introducida en la década de los 70 como especie de interés cinegético. Es originaria de las zonas rocosas del Sáhara y el Magreb, y se ha adaptado muy bien a nuestras sierras de la costa mediterránea. Nos encontramos en un lugar extraño. Desde luego no es el típico lugar para hacer un rececho. Una sierra alterada por estas colosales canteras de mármol que van dejando estos enormes bloques defectuosos por todos los alrededores. Es posiblemente el lugar más singular en el que hemos recechado. Estos bloques acabarán siendo losas de mármol para casas según los propios del lugar. Puesto que la espera no ha dado resultado, nos desplazamos a otra zona del Coto para hacer una entrada a una solana, que aunque no hay sol, las creencias son las creencias. Las vistas desde este alto son espectaculares, con llanuras al fondo y más sierra en el horizonte. Parece que Juanma ha visto algo. Son hembras de cabra montesa. No se pueden tirar, pero por lo menos vamos viendo algo. Aunque con lo bien que se camuflan, casi no somos capaces de encontrarlas con la cámara. Nos han visto y salen tranquilamente cruzando el viso hacia otra zona más tranquila. Nos asomamos a la falda donde han corrido las cabras para ver si las volvemos a ver, pero con poca fortuna. Desde aquí podemos contemplar, a lo lejos, la cola del pantano de Valdeinfierno. Un pantano bastante curioso, porque no tiene agua. Este pantano fue construido hace más de 200 años para controlar las avenidas de agua, pero la erosión del terreno ha ido colmatando el pantano hasta desaparecer la lámina de agua. Esto permite que hayan crecido infinidad de tarajes donde, según nos cuentan, los cochinos suelen dormir. También cuando llueve, algo insólito por aquí, los arruís bajan a comer la hierba que crece. Bueno, pues hemos hecho dos entradas a la a los barrancos más característicos de la finca, debido a que el día estaba con mucho viento y hasta ahora hemos visto dos hembras de cabra montesa, de las cuales no tenemos por el cinto para poder adotirlas. Y ya nada, seguiremos buscando el ansiado barruís. Una afición muy arraigada en Murcia es el reclamo, como podemos ver en este bonito puesto construido con ramas en medio del cerro, del cual nos vamos ya que seguimos infortunados y no damos con el anhelado arrui. Dejamos la sierra para bajar al pueblo y comer unos huevos fritos que nos den fuerza y ánimo para la tarde. No sin antes comentar con cazadores de la zona, como está siendo la jornada. Y que se vea que vamos ahí esta tarde, a ver si tuviésemos suerte. Yo he visto ese y luego hoy lo de hoy. No hemos visto más ninguno de los tres que hemos comprado los presientes. Y está tomado por culo, claro, para andar viniendo todos mis horas. Pero no lo hemos visto en la tarde, ¿no? Pues no te lo vamos a ir a comer. Y vamos a ir rápidamente ahí al sitio, a esa cantera que queréis decir, que es donde yo los vi la primera vez que los he visto. No, no, que si no hay ahí, te puedo ir a tu casa tranquilamente. Si ahí no los ves, eso es lo más querencioso y donde más hay de toda esta sierra. Por lo que sea, no sé por lo que es, pero... Ahí vamos a ir. Y que sea lo que los quiera. Pues hasta que tengas suerte. No, pues ya está por aquí. Mañana también cazamos, si estáis por aquí. Pues yo no tengo nada que cazar, no sé si... Bueno, haciendo caso a nuestros amigos de la zona, vamos a sentarnos aquí esta tarde a ver si somos capaces de revisar alguna ruina. Estamos aquí en una de las canteras que tiene la finca. Y como les han dicho antes, nuestros amigos de la zona, es una zona, un sitio donde suele estar donde está los arruis este año comiendo. Hasta la hora de la que la esperan hasta que nos chequen. Volvemos a la cantera de la mañana. Además de tener confianza en ella, los cazadores con los que hemos charlado nos han confirmado que o vemos a Ruiz aquí, o mejor, que nos volvamos a Puerto Llano y nos ahorremos la noche de hotel. La espera ha sido un poco improductiva, entonces vamos a... a dar una vuelta a ver si somos capaces de ver alguno. Desgraciadamente no ha funcionado la espera. Pensábamos pasar más tiempo, pero queremos probar suerte en un par de sitios más antes de que anochezca. Concretamente en el pantano, pues hace un par de semanas que han caído los primeros litros de la temporada y puede que haya verde nacido entre los tarajes del embalse. Parece que hoy lo único que vemos son buitres. Andan cerca nuestro, quizás pensando que les vamos a dejar algo de comida con los restos de arruí. Ojalá sea así y tengamos suerte en el final de la tarde o mañana por la mañana. Una última ojeada la falda de monte, por si acaso, y dejamos la supuesta mejor zona del coto. Por mitad de la sierra hay una calzada romana. Posiblemente fuese para el transporte de los materiales extraídos en las canteras. Es asombroso que lleve estalléndose mármol de aquí desde hace tantísimo tiempo. Bueno, aquí, resechando, hemos encontrado el rascadero de un cochino. Vamos a ver las cerdas. Y vemos que por la altura que tiene y las puñaladas que ha pegado en el pino, es un animal bastante considerable. Ojalá y no lo encontrásemos en el resecho. Vamos a ver todas las puñaladas que le ha pegado con los colmillos, las defensas, y de rascarse. Bueno, por aquí de momento no se ve nada. Nos vamos a acercar a hacer el último intento aquí a una buitrera que hay, que también es muy característica de estos animales. Vamos a verlo. De buitres anda el día, así que vamos a asomarnos a una buitrera que da al pantano a ver si vemos alguna ruí comiendo. Precioso paisaje el que nos regalan los buitres planeando sobre el pantano seco. Ojalá aparezca la dichosa cabra africana que tanto deseamos ver. Por fin la vemos, aunque no sea la forma más ortodoxa de resecharla. porque nos ha sorprendido. muerto, Enrique. muerto. muerto. parado. puta madre. venga, vámonos. ostia, tenemos un problema. tenemos cuchillo para cortarle. es un buen macho además. vamos a matar un buen macho de ruí. esta era otra de las zonas más característica de este coto. y pese a que ya era tarde y no nos esperábamos esta sorpresa, hemos dado con una ruí macho representativo, que era el animal que buscábamos, y tras un lance bonito hemos dado con su caza. ahora vamos a cobrar la pieza. Vamos rápidamente a ver el trofeo y hacernos las fotos de rigor. Durante el trayecto confirmamos lo que imaginábamos, y es que la ruí estaba pastando el poco verde que ha salido como consecuencia de las últimas lluvias. Estamos en una zona muy seca, los animales están aprovechando para comer en el cauce del pantano seco la hierba que ha nacido por la humedad que queda aquí todos los años. a ver, cuando la tirábamos la última hora, ante los juncos de pantano, comiendo el poquito verde que hay en esta zona, ha salido en la ruí. El gozo de Juanma es indescriptible, y casi va corriendo en busca de la ruí, que ya no pastará más en este pantano. y este pantano. ¡No, no! ¡Precioso! ¡Ahora me lo quería! ¡Precioso! ¡Es muy precioso! ¡Viejo! No es largo, pero no es una ruiz largo, pero es una ruiz muy gordo en la base, es una ruiz viejo, ¿sabes? Bastante viejo, de esa sarna, es una ruiz muy bien matado. Muy bien matado, muy bien matado, muy bien matado. ¿Vamos a hacer de pecho? Pues no lo sé. Pues no lo sé, es una ruiz peleón. Un buen bicho. Bueno pues al final, tras mucho fuerte sufrimiento y después de darle 20 vueltas al pantano seco, zona muy credenciosa dicha por el guarda, hemos dado con el bicho desear. De nuevo los buitres nos hacen sombra, esperando que dejemos algún resto para ellos. Seguramente será así, pues estos animales tienen un sabor especial y nos conformaremos con los lomos y la cabeza, por supuesto. El resto será para los pacientes buitres. Juanma con sus navajillas le saca los lomos y le quita la cabeza. Finalmente ha decidido que no lo hará de pecho y es que tiene algunos desperfectos en la piel, posiblemente debido a que es un animal peleón, pues tiene los cuernos muy desgastados para la edad que poseía. Pedir el dato la primera vez, se tiene que tener licencia. Como corresponden estos cotos debemos de dar parte a los forestales, pero como no hay cobertura telefónica decidimos ir directamente a la casa forestal para la correspondiente inspección del animal y la presentación de los papeles. Esta es una labor importante para llevar un buen control sobre las piezas que se abaten en esta sierra. Un saludo, que tiene un saludo. No, yo no lo he visto tan malo, es uno que lo ha visto... No, 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 no. Uno que sabe si ya dices tú, un chorto. No, no, un chorto si, de las atas de narizas. No, 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 no. Este tiene... De gastaza por todos lados. Este se ha peleado... Tiene siete años, eh. Porque allí hay en alguna finca de esos sueltos, pero tienen aquí sus rugosidades y sus peleas pero este tipo se ha peleado bastante. Tenía que ser guerrillero. Yo lo hemos visto allí corriendo y me he hecho bozúas de la culpa. Es que esto para esto, mira, tenía que tener con el polvo puesto. Y toda la historia de atrás no me importaría, pero es que así... Así de paisada, ¿no? Claro. Porque por no molestar... Mira, este tiene... ¡Ojo! Tiene treinta... Treinta... Y tres. A ver si nos vamos a pasar el trofeo. No, no creo. Las medidas se van tomando y delatan que hemos hecho un muy buen trabajo. Un arruí de 7 años con 51 centímetros de cuernos está perfectamente abatido. Son bichos curiosos estos bichos. Algo que tiene... Mira lo que tiene. Mira lo que tiene. Tiene cuarenta... Cincuenta y uno. Cincuenta y uno. Mira. No, no, no. Lo que yo creo que haremos es liarlas, ¿sabes? Haces las cosas bien. Haces las cosas bien. No, no es mía. ¿Ya ves? Cincuenta y uno. A pesar de ser nuestra primera experiencia con este animal, parece que lleváramos toda la vida. La verdad que es muy gordo, pero no tiene... No, no es largo. No, no es largo. Tiene... Treinta y seis. Tiene cuarenta... Treinta y seis. Tiene cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Cuarenta y seis. ¿Cuarenta y seis? Es un trofeo magnífico en un paraje extraño al que no estamos acostumbrados, pero al que seguro nos acostumbraremos, pues el año que viene repetimos. Gracias por ver el video.